Ella, feliz de que llegue el día de grabar para YouTube porque es el día que se planta un buen labial porque por culpa de la puta mascarilla y la puta pandemia y la madre que los ha parido a todos pues no se puede poner labiales Hola amigas de los internetes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo soy Bel para quien no me conozca y hoy os traigo de nuevo después de un montón de tiempo un vídeo de bellecita coreana Si eres nuevo barra nueva por aquí o te has incorporado hace poquito tiempo quiero que sepas que tengo un vídeo de cada paso de la rutina de belleza coreana son 10 pasos y tengo un vídeo hecho desde el primero hasta el último especificando cada paso que te voy a dejar en la cajita de info por si no lo has visto para que los veas todos o veas el que te apetezca o si no te da la gana pues que no lo veas ninguno ¡Haya tú! Lo he dicho, tengo una lista de reproducción creada también de los 10 pasos de la rutina así que me encantaría que los vieses si es que no lo has hecho porque hoy no me voy a meter tanto en esas berenjenas pues sin más dilación comienzo ya voy a traer los 15 truquitos que no sabíais y que os van a encantar coreanos así que comienzo con el primero si alguna vez te olvidas del orden de los pasos de la rutina coreana que son 10 y a veces pues si no estás familiarizado es un poco jaleillo lo único que tienes que fijarte es en la densidad de los productos siempre aplicarlos de más acuoso a más denso es decir pues siempre va a ir primero el tónico que es totalmente líquido que una crema que siempre va al final porque es la que tiene la consistencia más densa normalmente aunque hay cremas y cremas vale pero lo dicho no olvidarse nunca de más acuoso a más denso normalmente el ph de la piel es neutro en torno a 5 o 6 pero en cambio el ph de las pieles acnéicas como es mi caso suele estar en torno a 7 u 8 por eso estas pieles siempre necesitan utilizar productos más ácidos yo que sé pues a veces compramos productos y no tenemos ni puta idea de por qué utilizamos eso pues todo tiene su explicación y mucha explicación en el tema belleza pues va en torno al ph también os había hablado de él en vídeos de la rutina sabréis que corea es la reina madre de las mascarillas hay mil cien tipos para todo el mundo variedad color y precio un truco para darse cuenta rápido de cuál es cuál es los colores normalmente las mascarillas de color azul son hidratantes las de color verde son astringentes las de color rosa son reafirmantes y las de color naranja son calmantes si vas a coger un avión no te olvides nunca de llevar una mascarilla en tu equipaje de mano y aplícatela durante el vuelo para así mantener los niveles de hidratación además es un buen momento porque a veces los vuelos son largos estamos aburridos no sabemos qué hacer pues fetén ponerse una mascarilla y relajarse y otra cosa al volar siempre siempre proteger la piel de los rayos solares por cada kilómetro que se asciente que se asciente no que se asciende olebel estamos de domingo oye bueno por cada kilómetro que se asciende perdón los niveles uv aumentan entre un 10 y un 12 por ciento así que imaginaros lo importantísimo que es protegerse la piel del sol cuando vamos a volar y yo eso antes nunca lo hacía en la vida nunca se me hubiese ocurrido aplicarme factor de protección solar para coger un avión no nos olvidemos nunca de cuidar las manitos y aplicarles protector solar ya que es donde generalmente siempre comienzan a verse primero los signos de la edad desmaquillate siempre siempre cada día aunque no te hayas maquillado la polución también afecta a nuestra piel y la forma más efectiva de retirarla es utilizando un desmaquillante sabéis que en corea está de moda lavarse el rostro con agua con gas porque las burbujas en teoría crean una suave micro exfoliación no sé si lo habéis probado pero probadlo si os apetece y contadme por aquí abajo aplícate la mascarilla facial por ejemplo mientras te secas el pelo al salir de la ducha así el tiempo de espera se te hace más ameno haces un dos por uno mientras que te secas el pelo pues te hidratas el rostro o bueno te hidratas te lo calmas o para la función que sea la mascarilla prueba la técnica hamsu no sé si se pronuncia si se pronuncia jam su o bueno se escribe hamsu vale consiste en sumergir el rostro en agua fría inmediatamente después de aplicarnos la base de maquillaje o la bb cream y las coreanas hacen esto porque según ellas esto fija mejor el maquillaje en vez de echarnos el típico fix spray que hacemos aquí pues ellos se sumergen el rostro en agua fría probadlo también y contadme a ver qué tal cambia tu agua micelar por un desmaquillante en aceite a ver el agua micelar está bien para un apuro o como complemento pero realmente para desmaquillar en profundidad el rostro lo mejor es aceite os lo he dicho siempre os lo he dicho en el primer vídeo de la rutina que es el desmaquillante en aceite vedlo y ahí os doy el coñazo bien no me voy a poner ahora porque sabéis que a mí me gusta darle mucho al palique y si no estamos aquí hasta las uvas pero lo dicho al final eso pues cuando los maquillamos aplicamos productos oleosos al rostro el rostro suda todo ese aceite y el aceite como mejor se va es con aceite utiliza la técnica seven skin method para equilibrar los niveles de hidratación de la piel que consiste en aplicarse el tónico siete veces seguidas si si has oído bien siete veces seguidas yo lo he hecho varias veces y la verdad es que lo dicho para para dar un chute de hidratación al rostro está genial creo que os había hablado de esto en el paso del tónico también así que si queréis verlo más en profundidad pues ya sabéis en la cajita de info os dejo el vídeo si quieres aportar un extra de nutrición a tu crema de noche lo único que tienes que hacer es añadirle un par de gotitas de aceite y ya verás cómo lo vas a notar olvídate de los discos desmaquillantes y empieza a aplicar todos los productos con tus deditos yo lo hago desde hace mucho tiempo y la verdad es que para mí es mucho mejor ahora mucho más cómodo y además pues vas a ahorrar un montón y vas a contribuir a cuidar un poquito más del planeta hazte con una heat band para tu rutina facial además de retirar el cabello del rostro que yo es algo que os había comentado más veces porque me pone muy nerviosa la gente que se maquilla con todo el pelo por la cara lo respeto pero yo no puedo tengo que tenerlo todo bien para atrás bien despejado pues además de eso ayudarás a que no te manches de productos el cabello esta mía es de primark y creo que solamente me costó dos euritos así que yo creo que por el precio merece la pena hacerse con una pásate al multi masking para ahorrar tiempo consiste en utilizar diferentes mascarillas para diferentes zonas del rostro cada una de ellas específicas para ella es genial y nunca os olvidéis del primer mandamiento de la rutina de belleza coreana no olvides que no se trata de cubrir las imperfecciones con maquillaje sino de tratar la piel para que esté sana pues hasta aquí mis 15 truquitos que utilizan las coreanas para tener el rostro bello como un camecho espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido si sabéis algún truquito de estos pues contádmelo si sabéis alguno que yo no haya dicho contádmelo también contadme lo que os dé la gana como digo siempre por aquí abajito en comentarios que me encanta leerlos y contestaros si eres una persona nueva por aquí y te apetece quedarte te gusta mi contenido los vídeos que hago pues me encantaría que te suscribieses y formarás parte oficial de esta pequeña family estupenda y maravillosa nada más lo dicho os dejo todos los vídeos soy pesada pero si no los habéis visto creo que están guay porque explico cada paso muy detalladamente en la cajita de info vale nada más cuidaros mucho os envío muchos besos como siempre chao